Bueno, hemos atendido las recomendaciones del puesto de mando unificado liderado por la Gobernación del Departamento, a través de lo cual se direccionan las diferentes medidas para adoptar en la contención del COVID-19 en el Departamento. En Barranca de Almeja hemos adoptado las siguientes medidas que regirán entonces de lunes a jueves. Toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Viernes, sábado y domingo, desde las 11 y 59 de la noche a las 5 de la mañana. Estas medidas regirán desde el 7 de mayo al 21 de mayo. No regirá en Barranca de Almeja pico y cédula para facilitar la movilidad de los barranqueños. Seguimos haciendo el llamado a cuidarnos, a protegernos. La bioseguridad es muy importante para garantizar la salud y la vida de los barranqueños.